A comer, dijo Jerónimo. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Entre más despacio comemos, vamos a comer menos y vamos a sentirnos satisfechos con muy poca comida. Deje al menos 30 minutos para comer y masticar muy bien sus alimentos. Oiga familia, pues qué gusto nos da recibirle de nueva cuenta aquí en su casa, en la cocina con Jerónimo. Como todos los días, diosidimos una vez más y tenemos la oportunidad de bendecir todo lo que tenemos en nuestro haber. Porque a final de cuentas, el poder de la bendición nos da el poder de multiplicar. ¿Qué quiere que suceda en su vida? Pues únicamente bendígalo y de esa manera llegará más de lo mismo a su vida. Oiga familia, pero en efecto, todo lo que tenemos en la vida nos da la oportunidad de tomar esa conciencia. Por eso tenemos que masticar detenidamente, tenemos que darnos la oportunidad de cada que vamos a comer, pues definitivamente darnos el tiempo, el espacio y las formas ideales para tomar la conciencia de que voy a comer, de que voy a disfrutar los sagrados alimentos y que es uno de los momentos más importantes que tengo en mi vida. Por eso tengo la oportunidad de en esa conciencia saber qué es lo que voy a poner en mi boca si la saludo la enfermedad. Una vez que tomo esa conciencia, pues definitivamente mastico adecuadamente, voy a disfrutar los alimentos, voy a poder compartir una buena plática, voy a tomar el poder de la bendición y agradecer a Dios por tener alimentos en nuestro haber. Entonces, pues definitivamente tómelo y hágalo una costumbre en su casa, en su hogar y en su persona. Oiga familia, pues el día de hoy con esa filosofía de vida tenemos justo recetas maravillosas que le van a encantar. Sí, el pollo. Jerónimo, ya no sé cómo comer el pollo. Pues, ¿qué le parece si le ponemos un sazón delicioso que es prácticamente un pesto? Jerónimo, qué elegante que es un pesto. Bueno, pues es como un relleno, puede ser una pasta para glasear la carne, para glasear un pan, para hacer lo que queramos. Pero a final de cuentas, este pesto lo vamos a poner dentro de la pechuga, la vamos a poner en un sartén y el resultado será justo una pechuga de pollo con un relleno maravilloso, único e inigualable. No se me preocupe porque todos los ingredientes los tiene en casa, vamos a cocinar un sazón delicioso y lo más importante, bien rapidito, no nos vamos a tardar mucho tiempo. Oiga familia, pero el día de hoy tengo un gran invitado, al chef Rafael Cabrera que está con nosotros y sabe qué nos va a cocinar, pues pasta. Vamos a hacer este pelo de ángel, que así se llama la pasta, no es mi pelo, es la pasta que se llama pelo de ángel. Y le va a poner justo todo el sazón, el sazón delicioso que usted quiere tener para poder combinar adecuadamente la pasta. Entonces, pues ahorita nuestro invitado estará cocinando esta pasta que nos va a quedar suculentamente deliciosa. Oiga familia, pero también usted me pide muchos licuados, pues deseos concedidos a toda la gente que le da like a nuestra página en La Cocina con Jerónimo en el Facebook y me piden cómo tomar un licuado que me desinflame el vientre, que me deje el vientre plano. Pues justo le tengo el licuado maravilloso que vamos a hacerlo para hombres, mujeres, niños, gente de la tercera edad. Hoy en día todo mundo tenemos problemas con la digestión, gracias a todos los alimentos procesados, congelados, enlatados, embutidos. Y bueno, pues justo tenemos que darnos a la tarea de tomar esa conciencia y poder tomar y degustar este tipo de licuados. Oiga familia, pero también se nos antoja, ay, un día lluvioso, un día con la familia, un caldito, pero que sí bien bueno. Pues, ¿qué le parece si hacemos un caldo, pero sabe de qué? De atún. Oye, Jerónimo, nunca he comido un caldo de atún. Pues precisamente por eso le voy a compartir la receta, para que sea la primera vez que come este delicioso caldo de atún, que lógicamente se le va a antojar y sumamente nutritivo. Cuando quiere verdaderamente reparar su cuerpo, comer muchos nutrientes, pues coma este caldo, que es un caldo de atún. Hay que comer la salud, familia. Pues sin mayor preámbulo, ¿qué les parece muchachos si comenzamos? Adrianita se nos fue a la playa a broncearse, a seguir haciendo cintura, pierna y un cuerpazo bruto. Le dimos vacaciones entonces. Adrianita está aquí mañana ya con nosotros. Pero mientras tanto, pues vamos a comenzar a ver los ingredientes para este pollo al pesto de nueces. Adelante. Los ingredientes para la receta pechugas de pollo rellenas de pesto de nueces son 4 pechugas de pollo, 1 taza de hojas de albahaca, 1 taza de nueces, 3 dientes de ajos asados, 1 taza de queso parmesano, 1 rama de perejil, 1 y media taza de requesón, 1 y media taza de aceite de oliva, sal al gusto y para decorar hojas de lechuga y zanahoria. Oiga familia, pues receta que verdaderamente usted debe de implementar en casa, tomar detenidamente todos los ingredientes porque le va a encantar a quien la coma y va a satisfacer a los paladares más exigentes. Pues esta receta tiene un truco. El pesto es nada más y nada menos que una pasta que usted puede hacer de diferentes hierbas, diferentes componentes, que a final de cuentas le den una pasta que pueda utilizar usted para rellenar o para comer algo delicioso. Pero este pesto lleva ajo. Jerónimo, no me gusta el ajo y mucho menos en cantidades. Pues cuando lo hacemos asado, este ajo es delicioso, pero tiene su truco. Voy a poner la cabeza de ajo completita sobre un papel aluminio. Y cheque el dato, lo que voy a hacer familia, pues es ponerlo justo, así como usted lo está viendo, con bastante aceite de oliva. Y luego lo que vamos a hacer es cerrar el papel y vamos a meterlo al horno. Bueno, Jerónimo, no quiero ponerlo al horno. Bueno, pues no tiene ningún problema. Lo pone sobre un sartén, lo pone y lo tapa y lo deja cocinar como si se horneara unos 20 minutos, 30 minutos y le va a quedar a usted delicioso. En esta ocasión lo voy a poner en el horno, pero ajo ya me adelanté y ya tengo uno listo. Pues vamos a comenzar a fabricar este pesto que es delicioso. Y usted dirá, Jerónimo, ¿y cómo lo vamos a hacer? Usted lo puede hacer en un procesador. El día de hoy nosotros lo vamos a hacer en el famoso posmolcajete, que es una bendición y es una herramienta que ya perdimos el gusto de tenerla en casa. Pues lo primero que voy a poner es tantito aceite de oliva en mi molcajete. Cheque de qué manera tan sencilla y deliciosa se hace este pesto. Luego, lo que voy a hacer, familia, es poner las hojas de albahaca, bastante albahaca, una taza de hojas de albahaca que ya picamos. Y luego voy a poner las hojas del perejil también picaditas para batallar un poco menos. ¿Por qué le puse? Mire, voy a ponerlo aquí en la tabla para que usted lo vea. ¿Por qué le puse aceite primero? Pues para que me ayude a poder ir integrando todo esto. ¿Y por qué piqué las hojas? Pues lógicamente para no complicarme. Y ya le decía a usted, si usted quiere hacerlo en un procesador de una forma mucho más rápida, pues hágalo en un procesador. Pero la nuez me va a ayudar a molerlo mucho más rápido. Cheque el dato, familia. La nuez la compré ya picada para también no tardarme tanto. Los sabores combinados de esto verdaderamente son únicos y son espectaculares. Yo no le quisiera describir a usted. ¿Por qué? Porque ya esto es verdaderamente suculentamente delicioso y todo mundo debiéramos de darnos la oportunidad de hacer este tipo de pestos que son suculentos. Pues usted va a amartajar perfectamente la nuez. Imagínese la nuez con el aceite de oliva, el albahaca. Y ahora mire lo que le voy a poner. Pues voy a sacar el ajo que yo ya tenía. Mire, aquí está un ajo que yo ya puse a asar. Este ajo asado para sopas, para pastas, nos da un sabor delicioso. Mire de qué manera tan sencilla. Lo estoy tomando entre mis manos porque ya está frío y lógicamente con un guante. Y lo único que voy a hacer es apachurrar el ajo. Mire cómo comienza a salir el ajo por todos lados. Sí, es algo delicioso. Realmente es un sabor. Jerónimo, es demasiado ajo y no me va a gustar. No, no le va a gustar. Le va a encantar porque sabe y le da un fondo verdaderamente único y maravilloso. No le va a, ahora sí que a estar con un sabor fuertísimo de ajo. No, todo lo contrario. Nos da un sabor único e inigualable. Entonces, pues ya sabe cómo asar los ajos. Ahora voy a incluir el ajo. Pásenme una cucharita, muchachos, por favor. ¿Cómo amaneciste hoy, Gamaliel? ¿Bien? Oye, no, gracias a Dios no ha llegado el DIF porque ya ves que dicen que no te trato bien. A ver, ¿quién quiere a bebé? ¿Eh? ¿Eh? ¿Onta, bebé? Dijo, aquí estoy. Oiga, no, pues a final de cuentas. ¿Ahora no? ¿Por qué te pones rojo, Gamaliel, hombre? No, por nada. Ya, a ver, dinos un poema. Ya me dicen que por qué tú no haces los postres, Gamaliel. Ya para que vayas aprendiendo a hacer de perdido unos pirulines, ¿verdad? Para, para... Ay, es, Gama. Pues mira cómo nos está quedando esto, familia. Comienza a tomar una consistencia maravillosa. Ahora lo que voy a poner, pues, ¿qué les parece si ponemos requesón? El requesón nos da un sabor único e inigualable, pues lo vamos a integrar de una manera bien sencilla. Y luego le voy a poner, esto ya te lo puedes llevar, Gamaliel, voy a ponerle queso parmesano. Imagínense los sabores. Veme trayendo los panes, Gamaliel, por favor. Miren, eso es lo que debían de tomar. Salió de aquí, Gamaliel, y corrió con un camarógrafo luego, luego a platicar. Y luego me dicen, ¿por qué los regañas? No, no los regaño, nomás le estoy diciendo el plato, Gamaliel. Me dejas, me dejas sin el plato y luego el apurado soy yo. Oiga, familia, vea cómo integramos todo de una forma deliciosa y suculenta. Ahora, pues voy a esto a utilizarlo ya con una cuchara, porque ya molió, ya se integró. Ahora lo que voy a integrar es el queso parmesano. Bueno, híjole, son sabores, familia, que usted debiera de dárselo el permiso de probar, porque son sabores verdaderamente únicos e inigualables, parecieran complicados. Son esos sabores que cuando vamos a los restaurantes elegantes decimos, pues, ¿qué le pusieron? Ahora lo que quiero que vea usted, familia, las pechugas, voy a abrir una pechuga. Estas pechugas las necesito abiertas. Entonces, la pechuga normalmente la compramos y ya tiene un solo corte. Vea lo que voy a hacer, pues, bien sencillo. Con mi cuchillo voy a ir haciendo pequeños cortes para ir abriendo un poco más la pechuga, mire. Entonces, se va abriendo cada que hago un corte, se va abriendo un poquito más. Entonces, ya que tengo la pechuga así, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner de este pesto en la parte del centro. Híjole, los olores son deliciosos. Y luego, lo que voy a hacer, familia, pues, únicamente voy a cerrar tantito la pechuga y ahí está. No tengo más que hacer. Esta la puedo hacer en dos opciones. Una, que es, mire, antes de poner la pechuga, le voy a poner tantito aceite de oliva con una brocha por la parte de afuera. Y lo que voy a hacer es depositarla en, aquí está, en un sartén y la voy a tapar y la voy a dejar que se cocine así solita y deliciosa. Le damos una vuelta, le damos otra. Y otra, lo que voy a hacer, pues, esta pechuga ya está abierta. Lo que voy a hacer es poner este pesto y la voy a meter a hornear, pero la voy a poner en la charola de hornear. Cheque el lato. Y voy a ponerle tantito aceite de oliva. La voy a hornear a 135 grados, más o menos, por unos 20 minutos, 25. Y yo ya me les adelanté, familia. Ya tengo las pechugas terminadas. Miren, aquí ya tengo unas que ya están cocidas para que vea usted cómo quedan. Cheque el lato, familia, cómo quedan realmente deliciosas y suculentas. Pues, ya que están mis pechugas así, vea lo que voy a hacer. Pues, algo delicioso. Tengo tantita salsa de tomate que hemos aprendido a cocinar, que es salsa de tomate italiana, que con un sabor delicioso y suculento. Pues, a cada pechuga le voy a poner tantita salsa y las voy a volver a meter a hornear. Esto lo puedo hacer también en el comal, ya que están en mi sartén listo. Pues, lo que le voy a... Pásame el queso parmesano, aquí está. Lo que le voy a hacer es ponerle la salsita y poner tantito queso parmesano. Y vamos a meterlas de nueva cuenta a hornear. Únicamente a que gratine, que se cocine, que se fermente un poquito el sabor y la vamos a servir en una cama de lechuga. Realmente son sabores deliciosos, únicos e inigualables que tenemos la oportunidad de poner en nuestra mesa en un abrir y cerrar de ojos. Familia, es todo. Realmente no tiene mayor ciencia que ponerlo en práctica y ponernos a cocinar la salud.